Hola, les habla del sanador estatal Tony Navarrete. Nuestra comunidad latina sigue creciendo y existen muchas necesidades, así que no importa de dónde eres, dónde vives o cuáles son tus preferencias. Todos cuentamos para el Censo 2020. El Censo sólo ocurre cada 10 años y impacta los fondos para clínicas, vivienda asequibles y otros servicios críticos para nuestra comunidad, así que invierte unos minutos llenando tu formulario del Censo. Cada vivienda tendrá la oportunidad de responder por internet, por correo o por teléfono empezando este marzo. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. Visita 2020Census.gov para más información. Gracias.